Es uno de los proyectos estrella en materia de prevención de riesgos laborales en Andalucía. El éxito del programa Aprende a Crecer con Seguridad se cimenta en el lugar elegido para ponerlo en práctica, los colegios. Un autobús itinerante hace las veces de centro formativo al que acuden los escolares para recibir las enseñanzas y los consejos de los profesionales. Han pasado por Estepona, en esta ocasión han sido los alumnos del Colegio Público Simón Fernández, los que se han subido a él. Les ha recibido Joaquín Fernández, el técnico encargado de explicarles los riesgos que les rodean. ¿Qué les explicamos? Los riesgos de la electricidad, los riesgos de los productos químicos, los riesgos de los ruidos, una serie de riesgos y cómo se lo hacemos, pues a través de unos tebeos que les damos a los niños, que están aquí, que esta es la información que les damos a ellos, donde se les explican una serie de viñetas, problemas de ruido, golpe, herida, atrapamiento, electrocución. Y entonces ellos, pues, aprenden muy bien jugando, les encanta este programa. Con ejemplos prácticos y fáciles de asimilar por los pequeños han aprendido, por ejemplo, cuál es uno de los accidentes laborales más comunes. El tanto por ciento más elevado de accidentes son los sobreesfuerzos. La gente coge más los pesos, la gente trabaja en postura no adecuada y eso mismo le puede pasar a los niños. Uno de los juegos que hacemos, que lo hemos hecho hace un momento, es simular que tienen que coger unos pesos de 25 kilos, que son unas cajas simuladas, que no lo hacen, y así lo que le enseñamos cómo se cogen los pesos. Ellos, además, les decimos explicárselo a vuestros padres, vaya que vuestros padres lo estén haciendo mal en el centro de trabajo. La mayor parte de los riesgos laborales a los que se enfrentan los adultos tienen su reflejo en las edades más tempranas, como explica Fernández. Y luego yo les explico también, que eso viene a la última parte, las posturas que tienen con los ordenadores y el esfuerzo visual que hacen y el esfuerzo que hacen en el cuello. Siempre colocan las pantallas muy altas, de manera que les obligan a estar mirando hacia arriba, la vista así sufre más y además el cuello lo machacan. La formación que reciben en esta campaña los escolares incluye también consejos aportados por un enfermero. Dos conceptos muy fundamentales que son, una es la palabra paz, proteger, avisar y socorrer, y que tengan muy presente el número 112, que por muy pequeños que sean, siempre con llamando al 112 se pueden salvar muchas vidas. Tras su paso por el autobús informativo y escuchando a los chicos, queda claro que no es poco lo que han aprendido con esta actividad. Que hay muchos peligros por la calle y en casa también, como enchufes o también cuando juegas con tijeras. Que no debemos estar con los auriculares, por ejemplo, con el sonido muy alto, no estar demasiado tiempo delante de una pantalla con mucha luz, por ejemplo. Hemos aprendido que si, por ejemplo, las heridas, que cuando sea una herida, pues le pones una gasa y aprietas mucho en la herida hasta que deje de sangrar. La unidad móvil de formación visita cada curso 10 colegios por provincia.